Señores, Ecuador tiene nuevo vicepresidente, o como debe decírselo, vicepresidenta. Uy, 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 sorpresa, loco, sorpresa. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya, 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 ya. No te hagas el adefesioso, que es la misma que estaba encargada. Estás como el bonito, ay, adefesioso. ¿Quién es? ¿Quién es? Se trata de María Alejandra Vicuña, que pasó de ser suplente a titular. Y es que la amiga supo jugar bien su partido. ¡Claro! Recuerden que primero era del Team Correa. Y de las delanteras, pues, las que hacían goles, punteras, defensoras, acérrima de la reelección indefinida. Poco Maggi se tatuaba el Maggi. ¡Ja! ¡Papá lindo! Vicuña ha sido uno de los personajes que más respaldó, por ejemplo, las enmiendas constitucionales aprobadas en 2015. Vicuña sabía que el tema de fondo era la reelección indefinida. La calidad moral de Rafael Correa se sustenta en la consecuencia, en la lealtad y en la conciencia que tiene para con su pueblo. Y eso es lo que a algunos le genera urticaria. El Team Correa Con María Alejandra Vicuña, díganme usted, ¿apoya a Rafael Correa en sus enmiendas y con esto dar paso a la reelección indefinida? ¡Ja! Pero claro, yo apoyo 100% a Rafael Correa, el único líder de la revolución. Y si él quiere postularse cuantas veces desee, pues que lo haga, pues. La gente con el voto es que decide si es o no presidente. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo, señores? Por siempre, Rafael, yo te apoyo. ¡Hasta la victoria, siempre! El Team Moreno Señora Vicuña, ¿qué pasó, pues? Si hace poquito nomás usted apoyaba la reelección indefinida y ahora está en contra. ¿Qué cambió, pues? ¿Qué? ¿Yo? No, 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 no. ¿Yo? Por favor, señora, usted está equivocado. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. Yo. ¡Hue loco! Yo sí me recuerdo de Vicuña, pues ella es corregista a muerte. Ella es del ABBA. Claro, los que andan barandeando la espada de Bolívar por América Latina. Sí, sí, sí. Pobre Bolívar, ni su espada descansa en paz. Mi sueño es ver una Latinoamérica unida, fuerte, libre. Por eso, seguimos en la lucha. Don Simón, la espada. Concha le vale. ¿Y mi espada? Alerta, alerta, que camina. La espada de Bolívar por América Latina. María Alejandra Vicuña políticamente es nacida, apañada, criada, enrumbada, direccionada bajo la sombra de Alianza País y la Revolución Ciudadana de Correa. Una designación que causó malestar en la oposición, que pensó por un momento, sería la oportunidad para que Moreno demuestre que de verdad es diferente y nominar a otra persona que no sea tan corregista. ¡Chí, jodida, esa nota, loco! Todos son Alianza País, hermano. Todos son lo mismo. ¿O qué esperaban? Que nominen a Alvarito para vicepresidente. Como dice, vicepresidente, acepto, 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 acepto. Ya era hora que gane algo. No, abogado, no, no es a usted, es a otra persona. Pero no se ponga mal, que ya vino una tormenta para que le enfrente. Allá voy, por ti, Anabela, al frente, cuatoriano, al frente. Abogado, es este, adelante, cuatoriano, adelante. Pero diga lo que quiera. Sí, sí, diga nomás usted. Puede decir lo que quiera porque tiene plata. Pero amigos, hablemos, claro. Moreno logra que su primera opción, es decir, Vicuña gane, pero de una manera muy apretada. De hecho, empezó pues el cabildeo para asegurar los votos. Necesitaban 69 y solo con Alianza País no les alcanzaba. Claro, miren, los correístas, los fanáticos, los peguepatrón, ni siquiera fueron a la asamblea. Y los morenistas apenas eran 44 votos. Entonces Moreno tenía que asegurar con otros asambleístas de otras bancadas. ¡Chuso, loco! ¿Y cómo los habrán convencido? Bueno, obviamente usando el diálogo, el análisis, la sinceridad, todo por la gobernabilidad del país. Este asambleista ahí ya decidió su voto por Vicuña. No sé, la verdad, este, estoy en eso, estoy pensando. Es que todavía no hay dudas. Bueno, a veces uno ya va pensando mejor, ¿no? No, yo, yo, yo sí, yo sí dije que Vicuña es la mejor opción. Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho eso. A mí, yo, yo desde, yo he estado claro, yo siempre he tenido claro mi pensamiento. Por eso estoy en la asamblea, ¿no? Ah, porque tengo mi pensamiento muy clarito. Vicuña, Vicuña. Vicuña obtuvo 70 votos y con un margen estrecho logró hacerse de la vicepresidencia. La razón, la ausencia definitiva de Jorge Glass que se cumplió el 4 de enero. Y con esto se pone fin a una etapa tormentosa de la política nacional. Que deja a Jorge Glass, hombre fuerte del correísmo, sentenciado por corrupción y hoy legalmente fuera de la vicepresidencia. O sea, brother, está en cana pero como un ciudadano más. Así es. Señor Glass, tengo que retirarme. Usted ya no es vicepresidente. Va a tener vigilancia, sí, pero desde afuerita. Yo tengo que irme de aquí de la celda. Con su permiso. Tranquilo, hermano, sigue nomás, yo entiendo. Ellos querían esto. No te preocupes, sigue nomás. Gracias por tu servicio. Gracias por tu cuidado aquí en la celda. Gracias, hermano. Pss, pss, pss. ¿Qué pasa, Calvopiña? O sea que ya no eres vicepresidente. Así es, pues. Eso quería destruirme, hacerse de la vicepresidencia. Y ahí está, entre los amiguitos escogieron. Así es la vida, lograron su objetivo. ¿Qué te pasa, Calvopiña, que me quedas viendo así? ¿Habla en serio, Calvopiña? No, 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 Calvopiña. Acuérdate que tú y yo somos pana, yo te he ayudado. Cuando hemos estado aquí en la celda, yo te he traído cigarrillos, comidita. Calvopiña, por favor, Calvopiña, vamos más claro. No, pues, por la buena cualquiera, ¿no? Ya, ya, ya. Ya que, pues, un sacrificio de la revolución. Al final de la tarde y caminando por una alfombra roja que ya estaba colocada, o sea, ya sabían que iba a ganar, Vicuña entró al pleno para tomar posesión de su nuevo cargo. Y así pasará la historia como la segunda mujer en estar en la vicepresidencia. Después de Rosalía Arteaga, que solo estuvo seis meses con Abdalá. Pero algo es algo. Ah, y también fue presidenta. Por un ratito, pero fue presidenta, pues, ¿sí o no? Señora Rosalía, felicitaciones. Es usted la nueva presidenta del Ecuador. Gracias, 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 gracias. Ya no es presidenta. Bueno, 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 bueno. Me voy ya. Bueno, yo no creo que eso le pase a Vicuña. La pana está bien agarrada. Así es, tanto de Moreno como de Correa. ¿De Moreno y de Correa? ¿Cómo es la cosa? Sí, pues, amigo, hablemos claro. María Alejandra Vicuña podrá ser hoy vicepresidenta de Moreno. Pero en el fondo, aún es correísta. O sea, aquí, allá, aquí, allá, con los dos. Y es que es así. Ahorita están con Moreno porque tiene el poder y tiene que ofrecer. Correa no está en nada. Pero en el fondo, en el consumé, siguen siendo al enza país, pues. Y tarde o temprano, vuelve, pues, donde papayito. Y él lo sabe. O sea, más claro, ñaño, felices los cuatro. Sí, sí, sí. Pero ahí veo, tres nomás. Ah, pues, que ya sabe, pues. Ah, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. ¡Machiluma, baby! ¡Esa es, compañerito! Apenas yo me fui y ya me estás cambiando. La troncha. Sé que pensarás que yo estoy cabreado. Pero tengo claro lo que estás haciendo. Eso es puro amague. Como todo lo que digo. Se comieron el cuento. Si conmigo te quedas. ¡Compañerita! O con Lenin tú te vas. ¡Con el traidor! No me importa un carajo porque sé que volverás. La sangre llama. Si conmigo te quedas. O con Lenin tú te vas. No me importa un carajo porque sé que aquí estarás. Como todo. Y si con Lenin pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Te agrandamos el ático. Y si con Lenin pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y después lo barajamos. ¡De una, compañerita! Y después lo barajamos. Y después lo barajamos. Y después lo barajamos. Y a todos los traidores. Y lo hacemos pa' un lado. Y soy el que termina mandando. Disfruta tu puesto por un rato. El bombón no te llena. Peor una cazuela. Tranquila que te apoyo en contratos. Y siempre que se van vienen a mí. Felices los cuatro. Y toda la revolución. No importa dónde están. Los hago regresar. ¡Acurriazo! Y siempre que se van vienen a mí. Es que soy el papá. ¿Qué más? No importa el que dirán. Siempre voy a mandar. Aunque les duela, compañerito. Ya saben. Machiluma Baby. El dueño del negocio. Looney Tunes. Los Alvarado. Patiño. Hasta la Victoria Secret. Es que Patiño quiere que lo lleve a modelar. Esa es. Ya saben. Flow, flow. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. Dale like y suscríbete a mi canal. No olvides darle click a la campanita, pues cada semana subimos un video diferente. Por aquí te voy a dejar los últimos que realicé. Y otra cosa, amigo. Si quieres realmente apoyarme, comparte mis videos desde mis redes. No los descargues y los subas a tu página. Eso no es honesto. Nos vemos el próximo video.